Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. En ocasiones anteriores hemos hablado acerca de las energías limpias como la energía solar. Hoy les hablaremos acerca de la energía eólica. Aquí está la nota. La energía eólica utiliza la fuerza del viento para crear energía. Es considerada una de las formas de crear energía más limpias que existen. Esta energía eólica es más barata que la energía convencional más limpia y, buenas noticias, es amigable con el medio ambiente. Los molinos de la energía eólica giran gracias al viento. Luego de realizar todo un viaje por el cableado especial, es entregada a la subestación correspondiente. Este tipo de energía es utilizada desde la antigüedad. Por ejemplo, existe un molino de viento que fue pulsado por Herón de Alejandría para que funcionara un órgano del siglo I. Los molinos fueron apareciendo a lo largo de la historia y fueron utilizados para moler trigo y sacar agua. Bueno, ya lo saben, las energías limpias nos ayudan a cuidar el planeta y a generar sostenibilidad. Los invitamos para que nos sigan en Instagram. Estamos como arroba redmastv y arroba redmastnoticias. Chao.